Estaría bueno que todas las personas nos tomen como un estilo de vida, el hecho de hacer actividad física, por lo menos tres a cuatro veces por semana, siempre con un responsable o un profesional a cargo, para tener una continuidad y una motivación también. Tienes muchos beneficios de la actividad física, no solamente en lo que aborda lo que es salud, sino también a lo que es el fin social. Hay mucha gente que recurre a la actividad física para estar con gente y generar amistades y hacer buenos momentos. Eso también hace a la buena salud, así que es todo un complemento. Primero, hacerte un chequeo, siempre un chequeo general, para ver si no hay ninguna anomalía o ningún problema cardíaco. Y una vez obtenido el chequeo, ir a un profesional, como te decía antes, y tres veces por semana, cuatro, y hay que distribuirlo entre la parte aeróbica y también es importante trabajar un poquito la parte de la fuerza, la parte de la movilidad, la parte de la flexibilidad. Siempre y cuando hay que adaptar cada actividad a cada persona, porque hay personas que vienen de alguna operación o tienen algún dolor habitual todos los días, y hay personas que vienen de un sedentarismo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para no arrancar de golpe. Es importante eso, es ir día a día, siempre consultándole a la persona cómo se siente, si ese tipo de actividad física que hizo ese día no influyó de manera negativa. Hay que acompañarla a la persona, hay que hacer un trabajo a mi criterio personalizado, para que tenga sobre todo continuidad la persona, eso es importante, porque no nos sirve que la persona haga una semana de actividad física, termine muy agotada y a la próxima semana no pueda ir. Siempre hay que tener en cuenta que en la sociedad de hoy en día las personas trabajan mucho, hasta algunas trabajan más de ocho horas diarias, entonces al momento de hacer una actividad física hay que tener en cuenta eso. si se pudo descansar un poco, si se pudo alimentar, si se pudo hidratar previamente, todas esas cosas hacen todo un combo, hay que tener en cuenta a la hora de hacer actividad física.